Estoy contando, y además por ejemplo cuando salís ligerita de ropa, ¿te dice algo tu marido o no? No, a mi marido le encanta, eso es lo que yo más amo de él. Y mis hijos son mis hijos, y eso es lo maravilloso, un poco tiene que ver con lo que estamos hablando. Soy esta mamá y ellos son hijos de esta mamá, entonces no hay nada que ellos me reclamen porque me aman así, nos amamos así, tenemos una relación de mucha libertad. Yo con mis hijos hablo todo, yo tengo dos varones, y trato de ser una madre que... Uno de nueve, ¿no? Sí, tengo uno que está por cumplir nueve y otro de catorce, con lo que eso significa en la adolescencia. Intento que crezcan en total libertad y acompañarlos en sus decisiones, obviamente acompañándolos, que ellos sientan que estoy, pero sus decisiones van a ser sus decisiones, y yo como madre lo mejor que puedo hacer es... Acompañar. Acompañar, a que ellos elijan lo que más felices les hagan, Mi hijo más chico es un personaje atómico. ¿Sí? Sí, mi hijo más chico tiene una libertad que me enseña todos los días. ¿Sí? Le gusta usar carteras y le gusta salir a la calle vestido como él quiere. Qué gárbaro. Y cuando yo le digo, esos colores te parece, y él me contesta, le hago mal a alguien con estos colores. ¿Por qué le decís esos colores? No, porque lo veo que es un arco iris. Pero que elija él. Pero él elige y me enseña todo el tiempo, ¿viste? Dice, a él le gusta el rosa, y él me explica a mí cuál es el problema de que a mí me gusta el rosa, ¿no? Dice que los neones tendrán que usar celeste. ¿Eso te dice? Ninguno. Mamá, me quiero comprar, no sé, la cosa para la tablet rosa. No querés un rojo, le digo yo, un violeta. No, quiero rosa. Y él me dice, mira, es así, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Ocho va a cumplir nueve. ¿Cuántos años? ¿Cuál es el problema, mamá? Me gusta el rosa. ¿Hay algún problema que me guste el rosa? No, hijo, no hay ningún problema. ¿Se me compró el rosa? Qué gárbaro. Y se la banca, ¿eh? Y se lleva el rosa, y le pone pulseras, y se va, y bueno, y me enseña mucho. Lo que sí, yo creo que...